Ha sido un año difícil para todos, pero la ciudad de Nueva York está aquí para brindar salud mental para todos. Es hora de recibir ayuda, apoyo y asesoramiento 24-7. Mientras nuestra ciudad regresa a sus actividades, estamos aquí para ayudar a recuperarte. Conéctate con servicios de atención de salud hoy mismo. Para ayuda gratis y confidencial, llama al 1-888-692-9355 o visita mentalhealthforall.nyc.gov.